Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañera Laurel ¡Holi! Él es el Fangor, el co-dueño del canal Estamos jugando a un juego que se llama ¿Y si en una noche de invierno 4 viajeros? Y lo estamos jugando en una tarde de verano, porque somos así, radicales O sea, somos rebeldes, somos gente contraria O sea, nos gusta hacer lo que no se espera de nosotros Lo que no se espera de nosotros es que juguemos a un jueguito Pixel de Lovecraft Que tiene tremenda buenísima pinta y que por cierto es gratuito Así que deberíais poder jugar by the face si os interesa Podéis pausar este vídeo, jugarlo vosotros, luego volvéis y criticáis todos nuestros movimientos Sí, en principio es cortito, o sea, los displays duraban dos o tres horas o algo por el estilo Esto está traducido, fan traducido al castellano Quería apuntarme quién era, igual lo ponemos luego Si no, buscad una Winters Night for Travelers español Bueno, ya les pasas el link, que ya que has hecho la búsqueda Yo te creo que estemos jugando a esto, porque yo no veo nada El sol me está dando en la cara directamente Pero hombre, si creo que una cuarta parte de un ojo todavía no la tienes iluminada Mira con esa Pero es que esa parte se está solidarizando con el resto del ojo Bueno, sabemos poco de este juego Sabemos que es un tren Pixel Lovecraft Lo de Lovecraft me lo has dicho tú Sé que es, te lo voy a contar para que incluyan la cosa que tú sabes Pixel Lovecraft y que tiene un rollito así turbio que a mí me recuerda muchísimo a Lasdor Los desarrolladores creo que son españoles, pero ahora mismo me estaría tirando el moco fuerte si es verdad Los nombres parecen españoles, pero aquí me estaría tirando el moco fuerte Así que... Dale, kumensei, empezamos Me gustan las máscaras estas Las máscaras son las de los cuatro travelers Asumiremos Juego nuevo Juega nuevamente Esto es point and click, así que no lo sabemos mandar Con lo cual estaréis oyendo click, click, click todo el rato Tú sabes que si no se lo hubieras dicho Febrero 1929 Algún lugar de Asia Central Pues es mucho sitio ese sitio O sea... O lo... ¿Como pixel art? A mí me me amora bastante O sea, esta parte la vi mientras hacía pruebas para... Para la gala y es como... Joder, colega Es buenísimo Yo cuando vi esto, fui como... Yo quiero jugar a este juego Luego me enteré que era gratis Y fue como... Bueno, yo quiero jugar a este juego doble plus con extra de nata Mira, mira que... Yo, tú... Joven Va todo bien, joven Pareces inquieto Gracias a la subuela ¿No te lo estás pasando bien? Oh, sí, sí Por supuesto Es una fiesta encantadora Igual no estaba bailando Igual estaba como buscando a alguien Lo es, ¿verdad? Qué disfraces tan deliciosos Y la música es exquisita Me gusta mucho como me ve la boquita Oh, pero ¿dónde están mis modales? Creo que hablas mucho más rápido de lo que esperan Mi nombre es Laila Ah, pues mira, una mujer Bueno, creo Soy Carlo Encantado de conocerte Querido, ¿qué sucede? Definitivamente algo te está rondando la cabeza La máscara de chacal, por ejemplo Igual te dan mucho tiempo para leer ¿Estás buscando a alguien? Vale, pues... Oh, no Es solo que... Sé que debe sonar extraño Pero... Parece que no soy capaz de recordar Como llegué aquí Estamos todos muertos Como llegué aquí ¿Qué quieres decir? Seguramente debes recordar algo Algo Bueno Estaba en un hotel en Roma Eso lo recuerdo Roma Es una ciudad maravillosa Estabas de vacaciones Podría decirse eso Estaba allí para encontrarme Con... Mi amante Uuuu Estaba esperando a que llegara Uuuu Ah, pero es un flashback La silenciosa habitación Si aparece el marido del amante Estamos todos Estamos muertísimos ¿Seré yo? Ah, hermosa Roma Me alegro de verte de nuevo Tan majestuosa Tan decadente Y por supuesto Tan ruidosa Como siempre Bueno Supongo que ya dormiré Cuando regrese a Turín ¿No era Turín? ¿Turín? Ah, ¿a qué hora? Dijo Patrick Que llegaría Estoy seguro Que dejé su telegrama Por alguna parte ¡Patrick es el amante! Sí, estaba pensando No ha dicho Amante femenino Ah, aquí está Mi estrella fugaz Siento emoción por verte Por favor Regístrate en el Gran Roma Todo está arreglado Estaré allí alrededor del mediodía ¿Con amor? P Pues sí Yo soy confirmadísimo Magnífico Excelente El cuadro que hay detrás de la cama Es un señor estrangulando a una señora Si no, está emocionado Este soy yo Este yo elijo yo Venga, bien Me parece bien Me parece buen plan Está emocionado por verme ¡Emocionado! Las voces van a cambiar Ya sabes que yo no soy actor de doblaje ¡Lejadme! Pero escucha Que no se ha quejado nadie de nada Lo estabas haciendo todo fantásticamente ¡Emocionado! Tranquilízate Mi palpidante corazón Uy, qué bonito Debería echar un rápido vistazo En el espejo del baño Asegurarme que estoy presentable Y comprobar Si el servicio de habitación Entregó las flores que pedí Pero si tienes dos ramos gigantes detrás Todo va a ser perfecto ¡Perfecto! No hay movimiento No, después no hay clic completamente Un teléfono Una cama Un cuadro Las flores no son importantes La cajonera El secreter ¿Secretero es porque es algo secreto? ¿Porque es del secretario? Yo creo que es del secretario Pero ahora mismo no ¡Cuadro! No se puede comprar el buen gusto O sea que es feo Se puede alquilar Es feo el cuadro Es lo que estoy intentando decir Con mucha educación Estoy tan cansado del viaje Solo quiero echarme una siesta Por eso he dicho que no iba a dormir Hasta que volviera a Turín Pero Patrick estará a llegar Cada vez que muevo la cabeza Me da el sol Quizá podamos llamar al servicio de habitaciones Y desayunar en la cama ¿Qué hora es? O sea, está diciendo que cuando llegue Folearán toda la noche Y desayunarán mañana ¿O que es por la mañana? Igual lo que está diciendo Es que el otro decía Que llegaría alrededor de mediodía Igual su plan es hacer Como un desayuno o merienda O sea, es una copida ¿Tú crees que será amante Simplemente en el sentido Follanos? ¿O es que alguno de los dos está casado? Pues lover puede ser cualquiera De las dos cosas, realmente Sí Señor Guau Desplácese a una velocidad Señor Calcetines Ropa interior Un par de camisas Y ese Rolex Si me regaló Patrick En la primera fiesta Que nos conocimos ¡En la primera fiesta, tío! Patrick está casado Y es banquero Pero el tercer café Al menos, joder Patrick está casado Y es banquero Y tiene una mujer Y 16 hijos Estoy seguro Que le gustaría Que lo llevara Esto Ah, sí Qué elegante soy Esto No sé si puedo Hacer que No Bueno, de acuerdo Ya, miraremos Secreter Emocionado por verme ¡Emocionado! ¿Hay algo más? No Si lo doy dos veces Ah, bueno Servicio de habitaciones Uno de los mejores inventos De la humanidad Y tremenda habitación También te digo Ya te digo ¿A las flores No las podías hacer click? No Pues he dicho Que no eran importantes Corre desgraciado Igual le hirieron en la guerra Le dieron con una flecha En la rodilla Antes era aventurero Sí, supongo Whisky, ginebra Whisky Whisky, ginebra Bermuda, amaretto Campari, por supuesto ¿Eso es limonchelo? ¿Cómo has pronunciado mejor limonchelo que whisky? He rectificado Sí, sí No, no, no Yo, sí, sí Sí, sí Toda la razón Eh, el solero te está cegando Amaretto Y amaretto creo que lo he oído alguna vez Pero para cocinar ¿No? ¿O me lo estoy inventando? Igual lo has oído por los bombones Pues se suelen rellenar los bombones de amaretto Será eso Porque aparte de eso no me suena de nada No me gusta el alcohol demasiado Lo de limonchero Porque lo he oído en otros sitios De hecho hace recientemente ¿Dónde coño he oído limonchero? Bueno, da igual Genial El servicio de habitaciones las ha entregado Ah, los sueles Pero debería ponerlas en otro lugar Donde destaquen un poco más Hombre Pero que tú has visto que hay Como 200 jarrones llenos de flores Ángel mío en mi corazón Y creo que son todas más grandes que esas ¿Qué? A ver, quería que lleve alimentario Pues lo voy a poner aquí, ¿no? ¿No asumo? Pues sí, supongo Yo que sé En la mesa Tranquilamente andando hacia la mesa Sí, sin prisa, señor Sin prisa, señor Sin prisa, sin prisa Está usted de valoración Yo estaba en plan Mucho mejor De hecho suena hasta un poco más grandes, creo Y aquí está la tarjeta Tal y como pedí Para mí primero Y único Ay, ay, ay Este tiene 17 años Le va a encantar Esto es turquitoso Tal vez debería poner algo de música Ay, ángel mío Ay, ángel mío Debería encontrar un momento para darle la tarjeta No, no, no Los restos no son importantes Ay, ángel mío de mi corazón No, pues nada ¡Rodio! Incluso hay una radio en la habitación ¡Una radio! Este lugar tiene de todo Ay, pobre, pobre Probamos, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cómo funciona esto? ¿Le doy una patadita? ¿O...? ¡Sidi! Pon... Despacito ¿O no? ¿Qué he hecho? Yo a este pobre lo voy a llamar monchito Pobre monchito Creo que oímos... Estática Estática Ah, qué mejor ¡Oh, Dios! ¡Qué alivio! Debería echar un vistazo rápido al espejo del baño Asegurarme que he de estar presentando... De verdad De estar presentable para cuando llegue Esto es la salida, puerta principal ¿Has visto algún otro sitio que pueda ser una puerta? Allí, esa chiquitita, ¿no? Ah, sí Aquí está, aquí está ¡Al baño! Tú, de baño Oye, es que el pixel art de este sitio me cae una mala Sí Luz Eso es un váter Delante de la puerta Pero clavado, ¿eh? Lo que no hay... Hablando de la puerta, ¿sabes lo que no hay? Una puerta Pues claro, porque esto es un... ¿Hay alguien cagando en este baño? Tengo la duda Pues no hace falta ni que abra el baño para ver Es como si, si lo hay Pero me digo, es suerte que no hay puerta Porque, madre mía, sería una puerta de 7 metros ¿A ver? 7 leguas Ya he pasado por eso De pequeño fui al aseo una vez Y desde entonces me he repetido Ya cagué una vez No me gustó la experiencia Y llevo desde entonces apretando el ojal muy fuerte En plan, muy fuerte Bien, bien, bien Estoy seguro de que estas toallas cuestan más de lo que gano en un mes Ay, Monchito Pues lo de que era banquero está ahí Ay, Monchito Sí, porque realmente no sabemos cuál es su nombre aparte de Monchito Va a ser Monchito para el resto del Les Play Eres un demonio apuesto y afortunado Ay, Dios Esta vez sí que te ha tocado el premio gordo Ay, Dios Igual no banquero, igual se le quiere poner los riñones El verdadero No era tú primero ¿Te lo imaginas? Ay, que tiene 17 años Ay, mi edad Bien, ¿sabes qué? Cruzaremos ese puente Porque he pensado en mi madre de repente Pero he decidido que no Cruzaremos ese puente ¿Cuándo? Y si alguna vez llegamos a ese Por ahora hemos quedado a follar Nada más Por ahora Te ves estupendo Jovencito Jovencito 17 años Ay, ay, ay Ay, Monchito Monchito llama a la policía Esto es abuso de menores La policía está llamando ¿Es el teléfono? Ah, no Es el timbre de la puerta ¡Patrick! Ay, Dios ¿Están en un hotel? ¿Un hotel con timbre en las puertas? Bueno, no sé No sé cómo eran los hoteles En una época en la que tener una radio en la habitación Una tremenda locura Igual sí ¡Patrick es una silueta negra! El asesino de Detective Conan ¡Hostia puta! Pues el... ¡Carlos! El diseño... ¡Patrick! ¡Cómo me alegra verte! El diseño parece persona mayor ¡Mírate! Ha pasado mucho tiempo Te he echado de menos Yo también ¿Encima es grumi? Me alegra mucho que hayas venido Es grumi fijo Es grumi fijo Fijo Qué rápido ¿Qué te parece este lugar? Qué rápido Nos hemos desalegrado de la situación ¿Te refieres a la habitación o a la ciudad? Ambas cosas son exquisitas Mira, Monchito no tiene la culpa de nada A ver... La habitación Es bastante elegante ¿No crees? A veces cuando habla hace así ¡Muy nervioso! Mucho especialmente se guarda sobre la cama Mucho sobre todo esa bañera Supongo que la bañera, ¿no? ¡Mucho! Especialmente esa bañera de la seo Guiño, guiño Te aseguro que nunca has visto nada igual Se va haciendo así Te tomo la palabra ¿Has visto que hay una radio y todo? ¿Intentaste poner algo de música? Es algo que hemos intentado Sí, no ha salido muy bien Por algún motivo Ah, no se me ocurrió Pero siéntete libre de hacerlo Si quieres ¿No te importa? Listo ¿No es agradable? ¿Qué tal un trago? Deberíamos aprovechar al máximo Este bar increíble Increíblemente completo Que veo ahí Ahora sí, música Aunque sea en solidaridad Con mis compatriotas Que sufren bajo las garras De la ley Bolster ¿Esa era la ley seca? Creo que sí Supongo que sí O sea, que es americano O sea, es un banquero americano Que se ha venido a Italia A flisparse a un pobre chaval Que no tiene la culpa de nada A veces me da miedo Pulsar el botón para avanzar Pues entonces igual me salto una frase Oh, pues claro No, tú eliges tú Decides tú lo que quieres decir Sí, sí Eh... Oh Pues claro Marchando la copa Soy un adulto Madre mía ¡Ese es mi banquero! ¡Llama a un vino! ¡Llama a un vino! ¡Me cago a la puta! ¡Policía! Eh, que me tengo a mover ¿Tú crees que cuando... Lo que pasa con la... Con la corbata Es que respira muy fuerte Y se le levanta o algo Sí, sí, sí La corbata La corbata, sí Ah Tengo una copa Venga Magia ¡Salud! ¡Salud! Watch, watch Mira esa tremenda copaza Y se la guarda en el bolsillo Haces bien, monchito Guárdatela que eso tiene valor de reventa Ah, por cierto Estas flores son para ti Oh, son absolutamente preciosas No como las otras Seis jarrones de flores que hay Y mira, vienen con una tarjeta Para mi primero y único Oh, Dios Charlie, Carlo Necesito decirte algo Bueno Tengo otros 15 niños ¿Quieres sentarte? No estoy bien así, gracias Mira, Carlo No podemos seguir haciendo esto ¿Haciendo qué? Trayéndotelo Lo siento Trayéndotelo a un hotel Pagándole un montón de gastos Sí, estás O sea, te lo traes A Italia Para meterlo en un hotel Para decirle Nada En esta conversación Ha indicado que iba para aquí Y si has entrado Te has puesto la radio Y te has tomado una copa Tú querías echar un último vuelo Antes de cortar con el pobre monchito ¿Hablas en serio? ¿Me estás dejando? Hay otro niño ¿Y me pediste que viniera hasta aquí para esto? Quería decírtelo en persona Y a poder ser chuscada Antes de decírtelo Podría no haberme vuelto a poner en contacto Pero quería verte Suena bastante a lo del último polvo, sí Es bastante Preferirías que me hubiera ido sin más O que hubieras explicado las cosas como una persona Tienes razón Nunca habrías hecho eso Jesúsito del barranco Te importa demasiado como para alejarte Claro que me importa Pero eso no significa que... Tengas verdaderos sentimientos por mí Nunca he sugerido tal cosa Era solo sexo ¿Qué pasa con tu telegrama? ¿Qué pasa con eso? Monchito, estás viendo lo que quieres ver ¿De verdad me vas a obligar a enseñártelo? ¿Lo dices en serio? Está bien Espera aquí ¡Pero que es un niño! ¡Esto te pasa por liarte con niños! Mírale, es que es... Monchito, dale una patada en la cara En la cara Aquí tienes Emocionado por verme, pone Prueba indiscutible de que me quiere Uy Mi estrella fugaz Uy Entiendo ¿Cómo pude ser tan ingenuo? Emocionado por dejarme Eso quería decir Mi estrella fugaz, colega ¿Tú crees que es como Leonardo DiCaprio? Que lo que pasa es que si superas los 25 Ya está Mira, yo solo espero que le deje quedarse el resto del rato en este hotel Se dé un buen baño y se pueda ir tranquilito Yep Se estaba pensando Tu estrella fugaz, por supuesto Fugaz Un destello pasajero Y luego desaparece ¿Es así como te lo justificas a ti mismo? ¿Soy solo una aventura? ¿O es que el duche te metió el miedo en el cuerpo? No es eso Y no tiene nada que ver contigo Esto está mal Es por mi mujer y mis 16 hijos Lo siento, Monchito ¿Qué es el duche? ¿El duche es Mussolini? Mussolini antes de que le hicieran la pata de jamón Sí, sí, sí O sea, que estamos en la parte... Bueno, sí La historia se me habla Mal, ¿cómo puede estar esto mal? No puedes estar hablando en serio Di que tienes miedo de que te deporten y déjate de teces Mira, no espero que lo entiendas Porque si lo entendieras me darías una patada en la cara Pero he leído algunos artículos de revistas médicas Bueno, bueno ¿De revistas médicas? Bueno Monchito, son médicos Pueden ayudar Tienen una nueva terapia Me cago en Dios Cristo Me cago en Dios Cristo ¿Qué llevamos? No llevamos ni un... En cuanto me enteré Se lo conté a toda mi esposa ¿Ves que tenía mujer y 16 hijos? Sobre ti, sobre mí Sobre todo este asunto Se lo ha contado A su mujer y su puta madre Sabe que padecía una enfermedad Algo fuera de mi control Me cago Y me apoya incondicionalmente Me cago Pasaremos por esto juntos Discretamente Tu mujer y tú No, yo nada Y nuestro matrimonio será más sólido Cuando esto acabe Joder He cometido Monchito, tú también deberías pensar en ello Monchito, huye Róbal el Rolex ¡Huye! Por lo visto hay un hospital cerca de Turin En Coleño ¿Coleño? Ahora sí que es Turin Igual era cosa del Pixel Monchito, pueden curarte Róbal el Rolex Y pírate Tremendo Tremendo, tío Llevamos Es que no llevamos media hora de juego Y ya me he indignado Y me he metido más en los personajes Bueno, es que Monchito Es que Es muy fácil Agarras las flores que las compró Y le haces en la cabeza Crack attack Y los pochorras Hijo de puta Si quieres meterte en una clínica de estas Y que te pongan de lectores en los huevos Hazlo tú Para mí, déjame en paz Hombre No, y aparte O sea, bastante malo es que cortes con el chiquillo O sea, es que era tan fácil como ponerle Escribirle Eh, mira, Monchito Que ya no Lo nuestro no Porque, bueno Es que mi mujer y mis 16 hijos Me miran raro Que no, a mí que haga lo que quiera Pero no me denuncie a mí en esa situación Hostias Hombre, hombre No, no, terrible Terrible, terrible Terrible Lo voy a tirar por la ventana Monchito es un ser de luz Y se merece todo lo bueno Esto es sin palabras Es un cobarde ¡Cobarde! ¡Hijoputa! ¡Desgrateado! No sé qué pude ver en ti Estúpido de mí Pensando que te importaba Pero no Para ti solo soy un síntoma De alguna enfermedad Un forúnculo Un quiste que puedes extirpar Ay, por favor, Monchito Corta el drama Tengo una esposa Tengo 16 hijos Es lo que un hombre hace Punto ¿Un hombre? Una serpiente es lo que eres Por supuesto Después de todo Eres un hombre de negocios Un banquero es lo que es Solo estás maximizando el beneficio Este negocio se ha convertido en un riesgo Así que te alejas Vale, no tengo que soportar Las consecuencias de mis actos Consecuencias, consecuencias Por favor Llama al servicio de habitaciones Y pídeme un taxi ¡Lámalo tú! ¡Lámalo tú! Y pídele un taxi Te lo metes por el cu... Hemos terminado aquí He terminado contigo ¡Se acabó! Pero llámame tú al taxi Men ¡Qué valor tienes! Si quieres un taxi Llámalo tú mismo Las dejo boqueando como un pececito Vale, está bien Pediré uno en recepción Vaya sí Esto me pasa por intentar Ponerle las cosas fáciles A un perdedor Mira, desgraciado Que hay mucho cristal por aquí Tenía la oportunidad Adiós, Monchito Tenía la oportunidad De irse conservando Un mínimo de elegancia Y ha elegido cagarse en ella Vuelve a Turín Se acabó A veces Turín lleva Cintas veces más Menudo descaro tienes Llamándome a mí Perdedor ¿Cómo llamarías a alguien Que sigue tirando el dinero A su familia? No lo sé ¿Cómo llamarías a alguien Que está destrozando a la suya? Persiguiendo ¿Quién sabe qué o quién? Buscando una oportunidad Entre dos piernas Pero Pavo Llamarte perdedor Es en realidad Bastante indulgente Señor Váyase a cascar Apártate, Monchito Pero que no está Ni en el camino de la puerta Hemos terminado Pues yo no he terminado contigo Bastardo despreciable ¡Pum! Hablando de... He dicho que había Mucho cristal por la zona Sí Monchito hay support No, no Monchito hay support Lo has hecho bien, Monchito Lo has hecho bien Lo has hecho bien Uy, le brillan los ojos Tú tranquilo Lo has hecho bien Pues está parpadeando ¿Qué era eso? No lo sé Yo creo que era un poco el shock Pero lo has hecho bien Monchito En este canal Creemos en ti Yep We support, Monchito We support, Monchito Como título del capítulo Ya lo veo Me levanto Se levanta ¡Woo! Patrick Bueno Ex-Patrick Oh, Dios Oh, Dios La que he liado La que he liado Que hago con el cadáver ¿Cómo lo escondo? Tirurí Debo seguir por la puerta principal No me voy yo por ahora A ver ¿Tú crees que tendrán nacido? Se lo pido en... No, espera En la bañera Oh, oh La bañera es mala idea Que he visto Breaking Bad ¿Habían inventado ya las cubas esas de plástico? Creo que está... Su coche está listo Eso no es lo que ha dicho ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy aquí? Y va de camino al baño Necesito lavarme la cara Necesito calmarme Ahí Estoy a... Ah Estoy en plan Estoy haciendo un moonwalking Está en shock No pasa nada Monchito De verdad que los he hecho todo bien Sí Uy Lava manos Me voy a lavar las manos Están así como enrojecidas Eso es lava cara ¿Qué ahora? ¿Cómo me deshago del cadáver? Madre mía ¿Eh? Se lo contaste a su esposa Eso es una jodienda Todo el mundo lo sabrá Eso es verdad Aquí todos conocen mi nombre Joder Como el famoso héroe ¿Saben quién soy? ¿Quién eres? Una escapatoria Ningún lugar donde pueda ir Oh Dios Realmente una escapatoria ¿Verdad? No me tengo que Tú tienes 17 años Y el posiblemente 50 Les puedes decir que No sé Lo siento Nunca quise esto Perdóname Donde quiera que estés Por favor Perdóname Creo que es la madre O antes ha mencionado a la madre O igual a Patrick En plan Si estás en el cielo Si estás en el infierno Pero no trata que te perdone Monchito Ya lo has hecho todo bien Bueno están pasando Eso suena la máscara Que llevamos en el tren ¿No? Shit is happening Es una invitación Una especie de Máscara de baile No es necesaria Respuesta Esto se supone Que es una máscara Imagino que de usarla What the fuck Igual tenías tu razón De que estábamos muertos Y lo siguiente que sé Es estar en este tren Con una bebida En mi mano Ya no tengo la letra blanca ¡Adiós! Estamos muertísimos Y ahora Todo esto parece real Como un sueño extraño Si realmente no deberá estar aquí Oh querido Debe haber sido Una terrible experiencia No me sorprende Que te sientas desorientado Perdón Siento interrumpir No esto tengo que ser Ah vale Perdón Siento interrumpir Perdón Siento interrumpir ¿Te importa si me siento? Por supuesto que no Por favor Adelante Buenas vueltas Muchas gracias Se lo toman todos Con mucha calma Tenía otro sitio Vas a entrar He estado buscando A mi marido Por todas partes Pero no lo encuentro Se lo ha cargado Señora Se lo ha cargado Se lo digo yo ya Estoy segura De que debíamos Encontrarnos aquí Pero nadie con quien hablo Parece haberlo visto Esta no parece Tan desorientada ¿Y qué aspecto Tiene tu marido? Winterburn Valery Winterburn Mi marido es Henry Winterburn Seguramente te has conocido Por los periódicos No es que aquí eso importe Pero estoy segura De que si estuviera Ya le habría reconocido ¿Recuerdas cuando lo viste Por última vez? Por supuesto Fue... Esto es embarazoso Pero yo No estoy muy segura Ahora mismo Está bien querida ¿Qué es lo que recuerdas entonces? Estaba lloviendo Igual esto es menos un juego Y más una novela Una novela visual de estas La lenta desaparición De Lady Winterburn La lenta desaparición Por eso me la he pedido yo Porque asumía que iba a ser La siguiente más cara Para que decías tú Todo el rato Todo Ay vale Pobre chiquito Madre mía El pixel art De verdad es La hostia Una corrada Se ha sujetado el pelo Cama He dormido Está oscuro Mi medicina mantiene Las pesadillas a raya Laudano Le están dando laudano Pero se me está acabando De cantador De laura No No quiere mirar Es el espejo Uy No hay luz Duele A ver qué le pasa Estos son para mañana Ya es mañana ¿Cubierto con tela? Si cierro los ojos Casi puedo oír Un piano ¿Cuánto tiempo lleva lloviendo? ¿Qué día es hoy? Pues ni mucho Queda tu presencia de ánimo Shh Tranquilízate Ok ¿Con quién habla? ¿Solía haber caras aquí? Esta pobre señora No tiene todos los patitos en fila ¿Eh? Pues nos vamos ¿Afuera? Pero si es ayer No puedo salir cuando es ayer ¿Hay algo ahí en el suelo? ¿Algo azul? Nadie Un ovillo de lana Oh Es el ovillo de lana De Lord Sox Ah, tiene un gato El señor Tafetín Siempre lo lleva consigo Cuando se escabulle A la hora de dormir ¿Pero dónde está? Quizá le pilló la lluvia Es difícil ver algo Desde aquí Vamos a No Eh Ah Ven No puedo ver nada Quizá los sirvientes lo hayan visto Ahora sí ¿Ya no es ayer? Ya no es ayer Seguramente hace frío en el pasillo Debería ponerme algo encima Por si acaso ¿Alma? ¿Paso? Paso a paso Bueno, esta pobre señora Le han dado la duda, ¿no? Yo entiendo que no ¿Qué estaba haciendo? Creo que lo he olvidado Solo estoy cansada No he dormido bien Sí, solo necesito descansar un poco más Una breve siesta me vendrá bien Sin duda Pero primero mi medicina Bueno O sea, ya imaginaba que esto no iba a ser una comedia Pero madre del amor hermoso Casi ya no queda ¿Por qué la criada aún no lo ha rellenado? Pues debo estar a tu amor ¿Qué es eso? ¿Y no podía haber llegado antes cuando estaba cerca de la puerta? Me cuesta mucho moverme No hay una máscara alrededor Así que igual no morimos ya Sería un poco bestia Yo estaba tranquila en mi tracción Y pronto A ver, sinceramente En el estado en el que estamos viendo Me extrañaría Qué mona se ha agachado, por favor ¿Una carta de Lord Cavendish? ¿Qué querrá? Ese nombre me suena Siento su pérdida Mi más sincero pésame ¿Qué? ¿Es algún tipo de broma? ¿Mi marido ha visto esto? ¿La criada la ha traído? ¿Dónde está? Ok Señora, ¿qué va a hacer frío? Que se le ha muerto el marido Es como si estuviera dentro de mi cabeza Vale Que hay una puerta sólida Aquí o por aquí Ok ¿Por qué ha temblado todo? Si vuelve atrás también temblada Vale, esto igual es simplemente el cambio de escena Tela colgada Yo no puedo recordar Han tapado todos Algunos recuerdos que se desvanecen Algo no está bien Y una puerta foca Un jarrón polvoriento Y un vaso decorado Un vaso de cristal decorado Gracias ¿Perturbar las sombras? Esperaba que dijera Una lámpara Pero no La criada debe estar aquí En su habitación Ahí va Ahí va Ahí va Venga Como un personaje de videojuego Está rascando contra la pared ¿Qué sucede? Oigo voces A ver, la gente puede hablar No está sola Creo que hay un hombre con ella Bueno, has dicho sirvientes en plural La puerta es demasiado gruesa No puedo entender lo que están diciendo Señora, que espiar es cosa de los sirvientes No de los... Ah, bueno A ver ¿Me manda la puerta? He de encontrar el modo de poder escucharles Vuelve a tu habitación A ver si ven desde tu habitación Lo puedes oír Bueno, hay un... ¿Con el vaso? Ah También Ah, pues sí La puerta en sí es probablemente demasiado gruesa Pero quizá... La pared La señora está un poco más para allá que para acá Pero para dar, poner un besito y... Ah, perfecto No desde el incidente del invernadero ¿Qué hay de su consumo del áudano? ¿Se ha reducido en algo? No, pero no le debe quedar mucho No ha rellenado su decantador desde hace varios días Y ha escondido el resto en la vitrina de abajo Bien ¿Y esa vitrina está cerrada? Lo está El cristal es grueso y la cerradura fuerte Es vital que ella no encuentre la llave Necesita recuperar su compostura y su salud Están llegando más cartas Y los rumeros aumentan ¡La vitrina del salón! ¡Drogas! Ay, que la pobre Valeria es una yonqui ¿Cómo se atreven a ocultarme la llave? Debería interrumpir en esa habitación ahora mismo Pero ya me ocuparé de eso mañana Creo que ahora tomaré mi medicina Bueno Pues nada, por las drogas Ah, pobre Valeria Que extra droga y finada ¿Medicinalmente el áudano para qué se usaba? Es un opiáceo Y los opiáceos normalmente lo que se hacen es Se usan para analgésicos Anulan el dolor Lo que pasa es que Es como un poco que te pone el cerebro en stand-by Entonces no detectas el dolor Pero tampoco estás muy presente Una sombra, solo una sombra Una sombra Al sal Todavía me queda algo de medicina en la habitación Puedo bajar mañana Pues nada ¡A morirse! Le habría gustado ser feliz Probablemente Con mucha prisa Pero Está más para allá que para acá Y un poco droga inómana También te digo de culpa de ellos Porque probablemente esta señora tuvo un disgusto Y dijeron Bueno, te vamos a dar laudano Para que dejes de estar histérica Y claro, la señora luego se vuelve adicta Normal, pues no haberle dado laudano Sí, lo que parece al menos Es que la sirvienta y otra persona Me cago en Dios El efecto del laudano, claro No me lo voy a venir No, yo tampoco Y acabo de flipar mucho Sí, me ha quedado muy bonito Pues eso Que al parecer La sirvienta y otra persona Están intentando Que deje laudano Pues en plan Deje de rellenar el encantador Y en plan ¿Y entrar y vaciarlo del todo? ¿Por qué le dejáis durante días con el mono? Porque tú sabes cómo es alguien con el mono Y si ese alguien es tu jefa Lo que yo no entiendo Es que se estén atreviendo A no darle laudano A la cama no Dormir es para los enfermos y los débiles No como yo Que estoy sanísima Mi libro de cabecera favorito En busca del tiempo perdido De Proust En cuanto leo dos páginas Empiezo a cabecear Reina Reina Campeona Puta ama A ver El libro de cabecera favorito Lo tienes ahí para dormir Mira, qué pena Qué pena Que la pobre Valery Este pocha Porque la pobre Valery No pocha Me cae genial ¿Qué haré hoy? ¿Podría tocar el arpa un rato? Y quizá después Es un té en el invernadero Con un buen libro Me cae como Dios Esta mujer Aún no está oscuro No necesito encender una lámpara Hace tanto calor afuera No necesito nada más Joder, igual se muere de frío De una hipotermia Hay pelos de gato Por toda la alfombra Como de costumbre Pues nada Arpear Señora, es más fácil mover la silla Que el arpa Se supone que tengo oído un arpa No la estoy oyendo Ahora sí Yo oigo algo que pensaba que era un piano Yo también Pero no tengo oído musical La más melancólica de las mediodías Monsieur Satie era un verdadero maestro en ello Pero ahora me apetece algo más alegre Pues otra vez, supongo Me encanta cómo se recoge la falda Está súper bien hecha la animación Cuatro píxeles y súper bien hecha Aquí no hay más de cuatro No, pero me refiero O sea Claro, me refiero es que Es píxeles Pero son un montón de píxeles Sí, sí, sí Evidentemente No he contado los píxeles Bueno, pues Que le apetece algo más alegre Henry protestó al principio Por incluir a Lord Shox en el retrato Pero soy una de Winterbun Y él también Tela cuadrada Ah, tela el cuadrado Algunas fotos familiares Estas tres son mis favoritas Mamán y yo en París Febrero de 1923 Mamán y yo en Viena Abril de 1926 Mamán y yo en Nueva York Octubre de 1925 Recuerdo que en esos viajes Encontré algunos discos estupendos Para mi gramófono Escucharlos siempre me trae Recuerdos agradables Escuchar ahí la familia de tu marido O tu padre Papán, que papán Que papán, mi papán Mi papón ¿Qué me importa? ¿Qué le importa? Debería llegar en cualquier momento ¿Qué? A lo mejor puedo observar su llegada Normalmente puedo ver su coche desde aquí Pues tu marido Tu marido el que está muertísimo Ese, tu marido Ese No lo necesitas Reina, campeona, crack de la vida Más cuadros Mamán y papá Ay, como odiaban posar Piensan que la pintura Piensan que la pintura ya no se lleva Y que hoy en día No hay nada más emocionante Que la fotografía No puedo decir que no esté de acuerdo Pero es muy bonito Tenerlas aquí en las paredes Como aristócratas de antaño Querido abuelo Interculable Sí señora, tenga cuidado Y una de las pocas piezas Que la familia aún puede permitirse conservar Uuuu Es cosa nueva bien Este hermoso vaso de Murano Es un recuerdo de nuestra luna de miel en Venecia Tiene la mente mucho más despierta que antes Claramente Solo una bagatela personal Al lado de los tesoros de la familia Por supuesto Los tesoros que os podéis permitir O es que no Pero muy querido para mí Pues se refiere a que Probablemente ella era menos rica O ella era menos rica que el marido O el marido era menos rico que ella Uno de los dos Y entonces tienen una casa Y están vendiendo cachitos de todo Para poder pagarse la vida Y ella tiene un vasito de cristal de Murano Que comparado con el resto de cosas Que están vendiendo Es poco Pero es un vaso de cristal de Murano Ah, estatua de Eos Mi panteón personal Estas figuras siempre han sido Una gran inspiración para mí No me atreví a dejarlas en Francia Cuando me mudé Esta placa dice Eos, diosa del amanecer Mira, el Apolo me suena Memosine creo que era una musa Por eso tiene Mesa en el nombre, claro La placa dice Memosine Diosa de la memoria y las palabras Pues si taparla Pues no fue muy buena idea La placa dice Apolo Dios de la música y del sol Tengo opiniones sobre Apolo Por culpa del Lore Olympus Pero bueno Eso es otra cosa ¿En los cuadros? ¿En los cuadros? Yo Me siento mareada Señora, no Vale, bien A déjese Porque estaba yendo abajo Ahora no estoy segura ¿No iba a volver a mi habitación? La abuela Winterburn La conocí en los últimos años de su vida Una mujer extraordinaria El abuelo Winterburn Nunca le conocí Ella se casó con él Y se convirtió en una Winterburn O sea que sospecho Que la familia de él Es la que tiene perras Parece que era anticuada En lo que se refiere a mezclarse Con otras clases La familia de él En la que tiene perras Sí Bueno O tenía y su familia También están perdiendo a los dos Sospecho que sí Están ahí perdiendo un poco Que por eso están vendiendo Los tesoros varios que tienen Pues nada Voy a voltar a la habitación Es que había visto una escena En el trailer Y creía que iba a ser aquí No sé qué ocurre Me siento tan débil Ay Ay Dios Flop El Lauda no No dura mucho Veo ¿Volver a salir? Creo Creo que prefiero Volver a la cama Normal que quiera laudar Todo el rato Yo A ver Ya dicen que El efecto de las drogas Es Engancha por algo Cuando estás bajo el efecto Al parecer Es súper feliz El problema es Cómo estás luego Y lo que te hace al cuerpo Que no estás notando Está junto a la ventana Está bien No ha muerto Con el pelo completamente Otra carta Pero no se las deís Es que ¿Por qué se las deís? Es por maldalla No, pues Porque igual estaba dormida De pie ¿Ves? Me encanta Cómo se agacha Está súper agacha La animación ¿Ahora Lord Windsor? ¿Qué es esto? Es un nombre Que no solo un montón Mi más profundo Pésame ¿Otra vez? ¿Pero hay algo más? ¿Soy consciente De la grave situación De la familia Winterburn? Rumores sobre ese precioso Jarrón Ming Una de las pocas piezas Que aún no se han vendido Sobreviviendo sola Con su fortuna Creo que nuestra unión Sería más que mutuamente Beneficiosa Es indignante Es indignante ¿De qué va todo esto? Debo encontrar a la criada Exijo una explicación Además ella tiene la llave De la vitrina Y mi lauda no Ah Pero también que huevazos Venir y decir Oye yo sé que tu marido Está muerto Lo siento muchísimo Por cierto no querrás rollo Te meto un poco Te meto un poco cuello ¿Cómo lo ves? Quiero casarme contigo Porque sé que tienes Un jarrón de Ming Bueno a ver Hay cosas peores El vaso hay tirado Nadie lo ha recogido Paso roto ¿Lord Sox hizo esto? Todo bien Paso roto Que era el recuerdo De su luna de miel ¿Yo? No puedo ir nada Parece que la habitación Está vacía O a lo mejor Se están escondiendo de mí Ah bien claro La paranoia Susurrando en la oscuridad ¿Cómo se atreven? Claro claro O sea encima Paranoia Lo que faltaba Todo bien El lauda no Qué gran producto Es transparente Sí ¿no? De repente Ella es transparente Bueno ahora mismo no Sí sí No mira O sea no veo nada A través de ella No veo la silla a través Ah vale ¿Seguro? Sí sí Creo que es el efecto De la falda moviéndose El efecto No Mira la alfombra Para la luz Mira la alfombra Es transparente Ah pues sí Es en la luz Es específicamente la Cuando la pones en la sombra No no Pero es solo la alfombra No y la silla también No la estoy viendo Mira ponla Colócalo justo delante De la silla En la luz Sí ahora sí Ahora sí Bueno no lo sé Sí 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 O sea se ve el asiento Es un poco raro Ponla delante De la otra ventana Es cuando está en la luz Es transparente Pues nada No puedo dejar de pensar En esa escandalosa carta ¿El harrón ming de la familia? Ya verás lo que pienso De ese harrón ming Bueno Señora no Que no nos gustan Las escaleras Claramente Señora Que ese jarrón Ha sobrevivido Un montón de años Y entiendo que usted Está sufriendo Pero hágame el favor Señora Val Valerí Valerí Este es el jarrón Al que se refería Valerí Súper transparente Esta mujer Valerí No eh Me pregunto Si miel Piezas diminutas Serán tan valiosas Como un jarrón entero Valerí Ay dios Y Puten de mierda Pues a la mierda Pues ya está A la mierda de la fortuna En la familia Ha hecho esto Los shocks Bien Bien Traidores Traidores Todos ellos Mi medicina Es todo lo que necesito ¿Cómo lo vas a conseguir Cuando se te acabe? Pues es Para reventar Sí, sí O sea Hay ciertos puntos Que se notan muchísimo Es como la maldición De piratas del Caribe Le da la luz De la luna Estoy pensando Que quizá Esto que estamos viendo Ahora no es la realidad Esto es el mono Es decir Que ella lo está viendo Todo gris Y lluvioso Y tapado Y tal Porque tiene el mono Y no recuerda Y no recuerda Las cosas que ve Más o menos Sí O sea Es decir Esto es La versión de la realidad Hecha una puta mierda Sí Lo de cubierto con tela Es En plan Está cubierto con tela Es porque te está viendo La estatua Pero no la está reconociendo Así que Su cerebro Está cubierto con tela Y por eso no la reconozco Puede ser eso No sé Es que se me hace muy raro Que sea transparente Bueno Todo bien Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Un tenue tic-tac Un reloj Que veremos cuando nos droguemos Supongo Libros y más libros Aquí hay uno Y otro más ¿Tienes alguno? El paraíso de los profetas Poesía ¿Alguna vez sirvió para algo? Me cae muy bien esta mujer ¿Quieres ver los otros? O dirá más Dale, sí, hombre Los vemos todos Tratado sobre relojes La insoportable jerga del relojero Este ataque a los relojeros De repente No lo veré Sin miedo al viento y al vértigo No reconozco este título ¿De dónde ha salido este? ¿Desde cuándo está aquí? No, no ¿Qué? Es que esa es su medicina Igual monta una Mi medicina debería estar Estar en la vitrina No tiene la llave Y el cristal es grueso Ahí está Escondida al fondo Entre las copas Pero no tengo la llave Y ni idea De dónde está la criada Romperé esa maldita cosa Si es necesario Con un sillón quizá Flores muertas Aquí solía haber flores Aquí solía haber flores Bueno, siguen estando ahí No están vivas Girones De algo que solía ser un cuadro A ver qué encontramos En la chimenea Solo hay cenizas Este no es el fuego que busco No puedo explicar El fuego que busco Podría hundirme en el sofá Pues descansar Tal vez más tarde No, no Se descansa ahora Descansa ahora Val Que luego todo descanso que pospongas Es descanso que no tienes Descansa Val Va a coger el atizador Sí Esto funcionará Esto funcionará ¿Dónde está la criada? Necesito esa llave Bien ¿Puedo ir al vestíbulo? Esta puerta conduce al vestíbulo Siempre con el atizador Pero mi medicina está aquí Porque iría a otro lado Se busca la que tiene la llave Ahora está en silencio No más voces El cristal es grueso Bueno, pero que lleva un atizador ¿Ves? Pues no era tan grueso Hombre Claro Se la ha tragado entero Claro La vitrine era entera, sí Cristal dentro de cristal Para ser admirado desde lejos Y no tocarlo ¿Qué destino tan triste? ¿Te vas a decir oro? Pues que probablemente es su destino Aquí hay algunos libros interesantes ¿Los mismos, exactamente? A lo lejos una mujer gritó He matado a quien amaba Y de una jarra derramó sangre sobre flores Cuyos pétalos eran más blancos que la nieve Y cuyos corazones eran de oro puro ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo este libro aquí? Uno de esos aburridos libros técnicos Que al padre de Henry le gustaba guardar Por muy llamativos que parezcan Los relojes decorativos Como los incrustados en bustos o estatuas Carecen de precisión y fiabilidad Estos modelos presentan un retraso medio de 7 minutos Cuando se compara con un reloj clásico de pie Esto es, por supuesto, inaceptable ¿Es 7 minutos? Pues claro que es inaceptable 7 minutos es bastante, bestia Como retraso Así se ve en esta novela Tan entretejida de sensaciones De repente desgarradas por abismos sin fondo Como si la pretensión de retratar la plenitud vital Revelara el vacío que hay debajo ¿Qué? No estoy familiarizada con este autor Es italiano Suena muy moderno Muy moderno Hablando de relojes Que no se ven para Incrustado en una estatua Es un reloj de sobremesa Con forma de busto Pero hay que darle cuerda Y falta la llave Uy Hay que buscar una llave El olor de las flores frescas por la mañana Es uno de los placeres más sutiles de la vida Es guay Coincido El lugar favorito de Henry Después de su estudio, por supuesto El lugar perfecto para leer un libro junto al fuego Nice Nunca me ha gustado mucho ese cuadro No te preocupes Que es tan solemne y carente de alegría A veces el gusto de Henry puede ser tan anticuado Hay un reno en la pared Sí Dos renos en la pared Probablemente Un gato ronroneando en tu regazo El sonido de los troncos crujiendo No hay mejor forma de pasar esas lluviosas tardes de otoño inglesas La pobre chiquilla Solo quería una vida sencilla Mi gramófono Allá vamos Tranquila Tranquila No te muevas rápido Que estás drogada No te muevas rápido Te puedes dar cualquier cosa Hay cristales en el suelo Tengo muchos recuerdos ligados a todos estos discos Recuerdos y récords también Especialmente los que traía de mis viajes al extranjero con mamán Mamán ¿Cuál deberían poner primero? Tres antiguas danzas vienesas de Friske y Sésar Parigi y Ocara de Giuseppe Verdi Mira, este me suena Mi Nueva York de Mal Jalit y su orquesta Parigi y Ocara ¿No es como de ensueño? Esto será que son tres obras que son de dominio público Y no hay que pagar por ellas Está living, eh Hasta que le hubieran puesto aquí la última de Shakira Vamos ¿Qué debería poner ahora? Mira, ahora ya no me deja poner lo de Tadwes luego Pues tres antiguas danzas vienesas Ahora sí Ahora empieza Cacalín, cacalín, cacalín ¿Qué pieza tan delicada? Tiene bailes distintos para cada una No puedo, me enamoro Una currada Son los años veinte No me acuerdo Ese tipo de bailes Yo lo asocio con los años veinte Los años veinte del siglo pasado No estos años veinte de ahora Que se asocian con otro tipo de bailes Hemos vuelto a llegar a los años veinte En los locos años veinte No me acuerdo Pero no fue así como sucedió Uy Mis viajes con mamá Necesito recordar Una droga No, no, no Una droga no voy a tomar bastante Nunca se toma demasiada droga Parece que los sirvientes Están hablando en el vestíbulo Coge un vaso y despieres Pero ahora no necesito nada de ellos Y no debería escuchar escondidas Esa mala educación Valerí drogada Es mucho mejor persona que Valerí sin drogar Valerí sin drogar Al pasillo No tengo ningún objetivo Vivir la vida a tope hasta que se te baje Sí Yo creo que esto va a ser lo que vi en el trailer La placa dice Dios sabe el amanecer Y ahí va Tukutu Tukutu Paloma Poco a poco Muy bien ¿Voy al Despacho O voy a la habitación? Asúmate al despacho A ver Qué raro Si yo tengo la sensación de que Henry está en su estudio Pero aún no ha oído llegar su coche Debe ser un déjà vu Claro, pues francesa Qué raro Cosa más marcianita Pues nada, dormís Peculiar Si no quiere dormir No le gusta dormir Hace tiempo que no veo a Lord Shokes No apetece tocar ahora mismo Creo que prefiero bajar a escuchar mis discos Ah Pues Al sal, ¿no? Vale Seguir escuchando discos o cómo ¿Cuándo debería poner primero? Quizá no Vale, ahora sí estoy un poco lo que es de ella Yo tampoco Igual alguna planta o algo que no hemos visto ahí que toca Sí que me extraña que haya Que haya especificado lo de los No hay fuego que avivar Que haya especificado lo de los discos Pon otra Igual tenemos que esperar a que escuche más trozo de una esta de música Sí Pon Tres antiguas danzas bien esas y déjala un rato Que esa es la que menos rato hemos dejado ¿Qué pieza tan delicada? Muy bien, ahí sus bracitos Yo sé, Taki Conozco la canción, pero no sabía que este era el título Yo también la había escuchado de fondo en alguna película Yo con la música no te puedo ayudar Es que creo que este no se hace un gran nada A ver En el peor de los casos lo que estamos haciendo es darle a la pobre Valery Que bastante tiene con lo suyo Un ratito de escuchar música que le gusta Se me hace realmente raro que ahora no me deje quizá luego Así que claramente es importante Ya estoy escuchando la pieza ¿Parigiocara un rato más? Sí, o sea, los títulos no cambian en ningún momento No, son los que veía antes Con sus tres bailecitos que además es muy guay ¿No es como de ensueño? Uuuuuh Uuuuuh Esta tarda bastante en arrancar Sí Y tiene como más estática Solo espero que la estática sea del juego y no de los auriculares Que están un poco viejos ya Nada, esto es muy claramente Cada vez que el juego ha puesto música ha hecho como cre 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 Al lado del gramófono hay una estantería con cosas Eso no se puede clicar aparte del gramófono A mí me ha parecido que no, pero si nos dejan salir de la música... ¿La primera canción la he quitado yo o se ha ido solo? O sea, ¿ha salido el menú solo? Creo que has ido a poner otra a ver qué pasaba. O sea, creo que solo te ha quitado la tercera, me parece. Digo ahora. Ahora, cuando hemos puesto la primera, yo le he dado el botón para avanzar. Sí, creo que sí. No estoy segura, la verdad. Que no me acuerdo. Pero está... Necesito laudano. Está liniñisima, vamos. Está... Sí. Tú la dejas ahí y yo no entiendo por qué los criados en vez de ponerle laudano no le ponen un disco. Y que haga labor. Despacito. Todavía me impresiona cómo eres capaz de decir mal despacito cada vez. Cada vez que llevas no menos de cinco años diciendo despacito como él. Y me impresiona, de verdad. Y me impresiona de que me... Ah, has mirado si se podía clicar al lado del grupo. No me deja de salir si no pongo... Las tres. Las tres. Es que ha dicho lo de es que mamán y esto no pasó así y tengo que recordar. Igual tenemos que ir a buscar el retrato de mamán. Ah. Vale. Sí, porque es al salir es cuando ha dicho lo de mamán. Sí. No fue así como sucedió. Mis viajes con mamán necesito recordar. Pues a las fotos. Al territorio de las fotos. Vale, vale. Pero que no se le baje lo del daudano. Ánimo, Valerí. Fotos. Nosotros aquí escuchando la música. Algunas de mis fotos familiares favoritas. Mamán y yo en París. Mamán y yo en Viena. Mamán y yo en Nueva York. Tengo muchas ganas de escuchar los discos que me traje de esos viajes. Ahora mismo me vendría bien un pequeño paseo por el sendero de los recuerdos. Pero si ya lo hemos hecho, Valerí. Esto no es lo que ocurrió. A ver. Sal y mira a ver el retrato de ellos dos que hay fuera. Un poco así quedamos, ¿sí? Vale, que había una foto de ellos dos. Os echo de menos. Iré pronto a visitaros. Bueno, bueno. O sea, hay algunos cuadros que se han cambiado el diálogo y otros que han quedado iguales. Sí. O sea, esto está aquí. Esa jarrón. Siento como si no debiera estar ahí. ¿Y el vaso? Y falta algo más, pero no recuerdo el qué. ¿El vaso no está? No. ¿Pero hay un libro ahí? Un catálogo de Sotheby's. Aún no es de noche. ¡Guillot! Bastante raro, Cóptero, ¿sí? Que mire por la ventana, a ver. La placa, la placa... ¿Dónde podría estar? ¿De el gato o tu marido? A ver. La abuela, el abuelo... Sí. Y esto no es nada. Vale. Vamos al salón otra vez. Very confusing. Los discos nos llevan las fotos, las fotos nos llevan a los discos. Sí. O sea, hay dos cosas que nos llevan a los discos. Su opinión y las... Y no tenemos nada más de mamán. A ver, en la estantería se ha salido algo nuevo. No. 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 ¿Qué nos ha llegado? De siete minutos. Es que nos hablan de... Necesito... O sea, esto le falta la llave. Sí. Y nosotros queremos una llave. Sí. Igual, si encontráramos la llave... Es que no sé. No se puede hacer nada. No tengo nada que tener. Prefiero escuchar algo de música. Es que muchas cosas... Mira, hacemos una cosa. Hay tres cosas ya que nos llevan a los discos. Hacemos una cosa. Acabamos el capítulo aquí. Y ya empezaremos el siguiente. A ver si averiguamos qué necesita Valery. Sí. Pues eso. Esperamos que os haya gustado. Y que... Vuelvan la semana que viene cuando subamos algo. Mira. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.